5 libros recomendados El primero La granja autosuficiente de John Seymour Porque descubrimos en esta pandemia Que siendo nosotros tan sabios Sabiendo tanta cosa No sabemos sembrar No sabemos crear animales No sabemos tejer No sabemos hacer cerveza No sabemos hacer un vino No sabemos sobrevivir Yo me imagino un mundo Que no esté ruralizado ¿Qué haríamos nosotros? Un segundo libro es Ayer y anteayer De Joseph Ismuel Agnon Un escritor israelí De principios del siglo XX Donde está narrando Todas las peripecias De los inmigrantes Cuando el inmigrante llega lleno de sueños Y no se le cumplen Cuando lo más imprescindible Es tener un amigo Cuando cualquier trabajo Lo hago Pero me doy cuenta Que yo no estaba preparado Para trabajar O sea, son de esos libros Que lo conmueven a uno Porque estamos viviendo En un mundo de la inmigración Ahora, hay un tercer libro Que se lo recomiendo a cualquiera Que es la historia De las ciudades De Luis Mumford O sea, las ciudades Las tenemos que volver a estudiar Tenemos que saber Cuál fue el sentido Con el que las construyeron Con qué materiales Cómo se vive en una ciudad Porque la ciudad Es la única oportunidad Que tenemos en este momento Por ejemplo, todos los que Tenemos una profesión Son profesiones urbanas Nuestros contactos son urbanos Y me he dado cuenta De que hay gente Que ni siquiera sabe Que vive en una ciudad Primero, por problemas de educación Yo le preguntaría a cualquiera ¿A quién le enseñaron La historia de Medellín? A nadie Cuarto, un libro de historia Un buen libro de historia O la historia de la vida privada De George Duby O lo que sea Pero darnos cuenta De que nosotros somos fruto del pasado Bueno o malo El presente es muy superior A lo que había antes Pero enterarnos de eso Y no sufrir de lo que se llama El síndrome de Adán De creer que las cosas Estaban ahí Porque yo nací Cuando estaban esas cosas Por ejemplo, hay gente que cree Que muchos jóvenes Que nacieron con el metro Con el celular Con la computadora Que eso siempre ha estado ahí No Hay que tenerle un libro De poemas a la mano O sea, la vida hay que quererla Hay que querer a las personas Hay que querer la naturaleza Y bueno, usted escogerá su poeta A mí me encanta, por ejemplo Constantino Cavafis Otros dicen No, yo me voy Por tal otro Por tal otro O por Jacques Prevert Con un libro que se llama Pagol Palabras Para tener sensibilidad O sea, nosotros no podemos Ser un poste más Un cable más Una piedra más Entonces la poesía Al menos me dice Que tengo corazón Al menos me conmueve Y al menos Lo lleva a uno A expresar algo Que es de un filósofo español Que se llama Don José Ortega y Gasset Yo te quiero Para que existas en mi vida Estos fueron Los cinco libros Que yo recomiendo Ahora la pregunta es ¿Tú qué libros Recomiendas? ¿Tú qué libros? Gracias.